Mujeros, viendo a tu estafa, te salvo a tratar, te levanto bien, te entiendo a ser Quiero mover tu manera, que actúan en tu sueño Quiero verte a tener, quiero dejarme en poder, quiero tus besos, que me acompañan Y de silencio, se ubicó a las piernas, no sé, ¿qué pasa? Se va a hacer el querer, no quiero, no importa la suma sin tu amor Se va a hacer el querer, no importa la suma sin tu amor Se va a hacer el querer, no importa la suma sin tu amor Se va a hacer el querer, no importa la suma sin tu amor Se va a hacer el querer, no importa la suma sin tu amor Se va a hacer el querer, no importa la suma sin tu amor Se va a hacer el querer, no importa la suma sin tu amor Se va a hacer el querer, no importa la suma sin tu amor Se va a hacer el querer, no importa la suma sin tu amor Se va a hacer el querer, no importa la suma sin tu amor Se va a hacer el querer, no importa la suma sin tu amor Se va a hacer el querer, no importa la suma sin tu amor Se va a hacer el querer, no importa la suma sin tu amor Se va a hacer el querer, no importa la suma sin tu amor ¡Ahora comamos, hermano! Y se perdió el dulce consuelo de su amor Y cada reino de todo el futuro que escribió Me engañó diciendo que todo lo halló Diciendo perdón Todas las veces que andió Yo entiendo Y ya no he estado ahora en el pecho ¿Por qué? ¡Ahora comienza! Cierto Tengo United Cuéntame Cuéntame Mira Porque Envar Con No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no.